Los tips de belleza que tanto nos encanta y a mí personalmente me fascina compartirlo con todas ustedes, mis mejores amigas. Hoy les quiero presentar un tip excelente y es la hidratación de nuestro cuero cabelludo. Qué mejor que poderlo hacer en un solo procedimiento. Así que yo hoy las invito a que compartan conmigo esta nueva experiencia y sean parte del cambio. Hola, soy Claudia Londoño y en esta ocasión, como les dijo Laura, les traigo un tesoro capilar. Se trata de un ritual para el cabello que fue encontrado en las grietas volcánicas de las profundidades del mar. Bueno, les quiero mostrar el ritual. El ritual consta de varios productos. Uno de ellos es esta crema que contiene unas micropartículas. Como es una crema exfoliante que se va a trabajar en el cuero cabelludo y en la hidra capilar. Bueno, también contiene un shampoo que nos va a generar mucho brillo y que también contiene la molécula de avicina. Luego vamos a tener unas perlas especiales. Se las voy a enseñar. Este ritual es un caviar. Aquí está concentrado todo el tesoro y el secreto de este ritual. Este caviar, a su vez, lo vamos a mezclar en un recipiente especial. Para que el caviar pueda ser bien mezclado con una crema que contiene una serie de vitaminas y sustancias. Este es un aceite que finalmente va a conseguir un brillo espectacular en el cabello. Aparte de que va a tener protección la hebra capilar. ¿Sí? Es un aceite ligero que no va a engrasar la hebra capilar y que además tiene un aroma espectacular. Y fue diseñado por uno de los mejores perfumistas de París. Bueno, a continuación vamos a hacer todo el ritual, todo este tesoro lo vamos a realizar en el cabello de Laura para mostrarles unos resultados óptimos. Primero vamos a humedecer el cabello. Luego vamos a aplicar la crema exfoliante, que les dije que tiene unas micropartículas, en el cuero cabelludo y lo vamos a llevar hasta la hebra capilar. Luego vamos a hacer un lavado con el champú. O sea, retiramos la exfoliación, hacemos un lavado con el champú. Luego del champú secamos el cabello y vamos a aplicar el tesoro que son las perlas de caviar con la mascarilla. Lo vamos a aplicar de raíz a puntas. Luego del ritual vamos a dejar un tiempo de pose de 10 minutos. Procedemos a ajuagar, a secar el cabello con un buen cepillado y finalmente vamos a aplicar el perfume, el elixir, el aceite que va a sellar las puntas y dar un brillo espectacular al cabello. Y es que de verdad que todas las mujeres necesitamos este ritual de belleza, sobre todo darle un poco de respiración a nuestro cabello, de vitalidad, porque es una parte fundamental. Es más, es una extensión de nuestro cuerpo, así que poderlo restaurar está solamente a un paso. Todos muy pendientes porque estos y muchos más tips de belleza siempre están aquí en Muy Femenil.